Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Grucowat en donde vamos a ver cómo defendernos o cómo accionar frente a una amenaza de cuchillo al cuerpo. Importante que sepan que antes de cualquier accionar si tenemos la posibilidad de negociar, de dar lo que el atacante está exigiendo, en este caso si es una cuestión material, si me está robando preferible darle estas cuestiones, el celular o lo que haga falta para evitar una confrontación. Solamente en caso de extrema necesidad o de peligro en mi vida es cuando voy a accionar y es cuando vamos a hacer este tipo de técnicas. También es importante mencionar que el cuchillo con el que estamos trabajando o mostrando las técnicas es un cuchillo de plástico lo voy a mostrar aquí, no tiene filo es un cuchillo especialmente hecho para la práctica de Krav Maga. Así que espero que disfruten esta clase y que aprendan mucho y puedan compartir esta información. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Exercise Rest Exercice Rest Exercise Rest Exercise Rest ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Rest. Gracias. 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 Yani. Gracias. 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 Yérupa falling. Gracias. 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 Rest. Continúe. Esta forma de. ... Enondamos. Tenemos denuncia que sube la sangre en la manera superior a la açıkr nuclina. Pide con pie, vamos ahí, tratamos de bajar las rodillas y nos inclinamos hacia adelante. Las dos piernas derechitas. Vamos con el flexor de cadera. Ahí, presa el cuerpo. Cambio. Buena práctica hoy, eh. Y al revés. Ahí. Excelente. Muy bueno, gente. Nos vemos luego. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.